Nuestro emplazamiento es al gobierno para que coloque como tema número uno en su agenda el tema de la seguridad. El 87% de los venezolanos hoy decimos que nuestro principal problema es la seguridad. Muchos jóvenes hoy sueñan con irse del país porque no consiguen seguridad. Muchas personas quieren mudarse donde viven porque no consiguen seguridad. Nosotros proponemos una solución en leyes, una solución en políticas públicas y creemos que hay un mejor camino para Venezuela y que juntos lo podemos construir.